hola cómo están vamos a hacer un vídeo de esta estructura que está compuesta por tres componentes que es esta tubería que está doblada a 90 grados tenemos una placa que es cuadrada y tenemos estos soportes que están acá que están replicados en la estructura obviamente en cuatro cuatro veces entonces de por sí esto ya es un ensamble en función 360 porque hay que unir las piezas dibujan por separado etcétera entonces ya es un ensamble yo marqué el origen entonces vamos a crear la primera pieza que va a ser en esta tubería que está a 90 grados ya hay varias formas de hacer el vaciado interior se fijan aquí tiene una pared nosotros tenemos 50 diámetro con un diámetro interior de 40 entonces lo primero componente vamos a colocar aquí tu tubería lo vamos a dibujar de lado con un sketch y vamos a con la letra l dibujar una una de la invertida en realidad esta geometría está replicando no es cierto el eje central de nuestra cañería entonces tenemos 405 por 550 entonces letra de aquí podemos aportar en 550 lo que aparece en el plano y después la que está acá 405 ahí tenemos la geometría que está marcando el eje de esta tubería ahora acá tiene un radio de 100 entonces con la herramienta de empalme marcamos ambas líneas y sale 100 etcétera esta línea es el eje entonces uno uno podría trabajar de varias formas voy a terminar el boceto y ahora les quiero enseñar una herramienta que se llama tubería marco el eje aquí me marca la sección que son 50 milímetros de forma circular y hacemos aceptar ahora cuando dice hueco significa el espesor de pared lo podríamos hacer acá pero en realidad lo que quiero enseñarles cómo se puede hacer de otra forma aceptar voy a activar el color cíclico para cambiar el color entonces aquí ustedes pueden ver si ustedes marcan el triangulito los bocetos que están hechos por ejemplo este boceto que está acá es el eje y los va a servir de mucho para hacer la siguiente operación va a ocupar la herramienta de barrido o suite entonces la idea es que generar en la circunferencia que está interior en este en esta cabeza no es cierto y hacer un vaciado a lo largo de la pieza ocupando esta línea de eje entonces estamos recuerden que estamos en la pieza tubería creamos un croquis en esta cara lo acercamos si yo presionó la letra c de círculo y me ubico en el centro y acá marcamos 40 milímetros entonces ese 40 o ese círculo va a recorrer el eje y al mismo tiempo que está recorriéndolo entonces vamos a ocupar la herramienta de barrer vamos a terminar el boceto entonces crear barrido lo importante que acá que esté seleccionado el boceto del eje que aquí está el ojito no es cierto ustedes pueden así en este caso en la circunferencia y este el eje ambos tienen que estar marcados entonces selecciono el perfil lo acercamos acá en la circunferencia y seleccionó la ruta que el eje entonces esa circunferencia va a avanzar por todo el perfil no es cierto que está marcado con celeste en forma de que ir avanzando y cortando y perpendicular entonces aceptamos y ahí se puede ver la tubería no es cierto que tiene obviamente un vaciado interior ahora tenemos esto esto uno lo podría replegar esta tubería la de mojar fijo en el espacio ya que un ensamble siempre tiene que tener una pieza fija y lo vamos a enfocar ahora en este cuadrado que es la base que estaría acá entonces vamos a crear vamos acá a la parte del ensamble vamos a guardar esto no lo hemos guardado entonces vamos a colocar soporte tubería en piezas mecánicas ahí lo voy a guardar aceptar entonces como se se guarda la primera vez aquí va a aparecer el nombre de la pieza y ve uno ahí se va a actualizar quiere decir que lo hemos guardado una sola vez bien me voy acá al ensamble este es el ensamble recuerden cuando yo marco el círculo que está al lado aquí y el puntito significa que actúo o trabajo sobre la pieza en este caso voy a trabajar sobre el ensamble y acá vamos a crear una nueva pieza esta vez va a ser la placa o la base en realidad creamos un sketch y lo y la vamos a crear en esta cara y acá lo vamos a crear en un boceto al centro marcamos el centro y solamente dibujamos esta base ahora la base es 150 por ambos lados un cuadrado entonces aquí colocamos de 150 y acá el mismo número 150 la extrusión de esta base si no me equivoco tiene que estar por acá a ver ahí está muy muy escondido 5 milímetros entonces lo vamos a acercar acá vamos a terminar el boceto o apretamos la letra E de extruir entonces marcamos en este caso todas las superficies del sketch y colocamos 5 milímetros ahí tendríamos nuestra base me voy nuevamente en este caso al ensamble la base está descolgada o no está ensamblada para la redundancia del tubo principal entonces podemos ocupar la palabra ensamblar en obra o sea marco ese tubo y marco la placa en formato rígido hay una pequeña animación aceptar la placa está lista esta base pero esta base tiene unas perforaciones que están ahí entonces voy a activar la base y voy a dibujar las perforaciones que la podría dibujar en esa cara o en esta cara o superficie vamos a ocupar esta que está acá ahí estamos viendo la placa por debajo entonces acá tenemos una perforación de 10 que son por 4 entonces ahí vamos a colocar 10 ahora qué distancia tiene aquí hay obviamente tenemos una diferencia de 10 aquí no es cierto hacia el lado y hacia arriba también entonces lo que uno hace es por ejemplo a ver a haber puesto por ejemplo he puesto un punto incluso mira vamos a hacerlo así un punto en el espacio voy a borrar este 10 yo sé que son no es cierto 20 para ambos lados distancia por ejemplo del punto al borde no es cierto ahí son 20 y después del borde al punto son 20 ahí está mi perforación entonces ahora yo hago una circunferencia no es cierto de diámetro 10 ahora parece que me quedo un poquito más corrida no sé o me equivocé en la distancia el hecho que esta circunferencia que hice se replica en los cuatro extremos los tres extremos perdón de la misma forma entonces yo podría ocupar la herramienta patrón circular entonces selecciona el objeto seleccionó el centro cierto y ahora coloco 4 se fijan esto sirve solamente y solamente cuando la pieza que lo contiene no es cierto es cuadrada entonces primero error que tengo acá ahí se fijan son 10 3 y acá son 10 y ahí lo pueden rectificar automáticamente bueno termino el boceto y vamos a extruir la circunferencia esas que están acá extruir bueno hacia arriba me equivoqué vamos a cancelar extruir entonces ahí ustedes marcan una marcan otra otra y la última y la flechita para arriba cortando entonces ahí ustedes le dicen aceptar tenemos eso nos vamos nuevamente a la tubería que está acá ahora la tenemos así los triángulos que están acá que son isósceles están ahí parte el triángulo acá entonces vamos a crear tenemos que crear un nuevo componente entonces vamos a colocar aquí soporte soporte triangular aceptar creamos un sketch en ese plano con la letra p vamos a proyectar esta esta línea no es cierto y lo va a servir obviamente como referencia entonces aceptar ahora una línea no es cierto aquí el detalle está que no los permite no es cierto una digamos una distancia no es cierto porque según esto está en ese punto entonces qué debemos hacer la pregunta si es proyectar o interceptar entonces vamos a hacer lo siguiente voy a crear vamos a ir a la a la herramienta de intercepción que significa en este caso yo voy a marcar el círculo ese círculo a ver si me funciona o tendríamos que hacerlo de otra forma no me está dando la referencia se fijan si yo por ejemplo ahora hago nuevamente proyectar ahí me está dando una marca se fijan ya es una ventaja ese puntito que ustedes aparecen ahí entonces ahora vamos a dibujar vamos a dibujar fíjense lo que va a pasar me da la herramienta y el triángulo supuestamente llega acá no es cierto tenemos una base ahí y una acá entonces acá tampoco tengo la referencia entonces que estar trabajando con la letra p no es cierto de proyectar entonces letra p y proyectamos no es cierto nuestro círculo a ver si se proyecta la marca o tal vez acá me haya equivocado voy a interceptar ahí parece que que me funciona mejor vamos a hacer entonces ahora el triángulo que yo creo que podría funcionar es ahí no es cierto y después acá pero acá la distancia no es cierto es de 45 grados y yo voy a cerrar el triángulo acá lo voy a hacer adrede ahora por qué porque vamos a ocupar una herramienta que no se escupa mucho pero sirve en estos casos que son de proyecciones de figura con la letra T vamos a suprimir estas cosas que están de más y terminamos el boceto estamos en la herramienta de triángulo ahora vamos a extruir selecciono el área del triángulo entonces va a ser una extrusión simétrica se fijan ahí vamos a compartir la distancia y según esto tiene un milímetro muy pequeño entonces aquí colocamos un milímetro borramos esto un milímetro bastante pobre en realidad para la estructura pero bueno y los vamos nuevamente a la tubería el detalle está y la lógica sería que yo tendría que extruir esta cara que está aquí si yo digo extruir en esta cara correcto hace esa proyección y nosotros necesitamos una proyección triangular entonces no lo sirve hay una herramienta que se llama reemplazar cara entonces acá si no me equivoco es esa herramienta a ver no era al revés modificar reemplazar cara esa cara a la cara destino que sería esa y ahí se puede ver la proyección ahora el detalle está que esto en producción se corta un triángulo y se remata con un cordón de soldadura pero lamentablemente fusión no tiene ese cordón de soldadura que por ejemplo tiene Autodesk Inventor, Solidworks o Katia aquí sería ilógico estar haciendo ¿no es cierto? una especie de como digamos de perfilar en forma redonda para que llegue a la superficie del tubo no tendría que ser así entonces ensamblar unión triángulo con base o podría ser el tubo aceptar y vamos a replicar el triángulo entonces crear patrón circular aquí marco el componente que es el triángulo y el eje podría ser el tubo o podría ser el centro de nuestra base yo voy a ocupar el tubo y ahí colocamos 4 y aceptamos ahora el detalle está que estos triángulos ahí tiene otro rol funcional 60 si es una copia debería estar obviamente replicada pero también al mismo tiempo ensamblada y no lo hace entonces nuevamente unión por obra ahí por ejemplo tenemos 1 ensamblar unión por obra o chip J también puede ser o control J ensamblar o en obra eso con eso ahí se puede ver que están todas las piezas no están sueltas la base y como pueden ver en función todavía les falta alguna herramienta que podría tener bueno eso sería por ahora muchas gracias por su atención vamos a ver